En la provincia de Napo, de acuerdo a los informes policiales y del Hospital de Tena, se han incrementado considerablemente los accidentes de tránsito en motocicletas. Ante esto, la Jefatura de Tránsito de la Policía de Napo realiza más operativos de control. Es por eso que yo hago un llamado a la comunidad, estos operativos van a ser permanentes, vamos a estar en la mañana, en la tarde y en la noche, y de ser necesario en la madrugada, pero vamos a cambiar esa cultura. La finalidad de estos operativos es el cambiar la cultura de la ciudadanía, en omitir el cumplimiento de la ley, como se puede evidenciar el exceso de pasajeros en una moto y la no utilización del casco de protección. ¿Qué opina usted sobre esos controles que está realizando la policía? Perfecto, está muy bien hecho lo que hace la policía. La única cosa es que toca respetar la ley de tránsito, que eso no se hace aquí. De ahí está muy bien. La sanción más común es por no utilizar el casco de seguridad, ya sea del conductor o del pasajero. De acuerdo al artículo 389, numeral 11 de la ley de tránsito, es una contravención de cuarta clase, que será sancionado con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado, es decir, 102 dólares, y la reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. Pero vamos a cambiar esa cultura, esa comodidad de utilizar un casco que tal vez no es el adecuado. Tiene que utilizar un casco homologado, el cual le pueda dar protección y que pueda ser bien utilizado. Entonces, teniendo claro esto, lo que queremos es que la gente cambie de actitud y la única manera es aplicando las leyes de tránsito. Este es un llamado a la ciudadanía a ser cumplidores de la ley y evitar así ser sancionados y un pago de multa. Ali TV, la televisión pública de Napo.